¡Suscríbete al canal! 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 el Minion este feo me rompió toda la isla yo creo que estaría bueno un Minion que reciba la plata que auto venda las cosas el recorte lo recoge la piedra el que el Mine yo creo que estaría bueno un Minion que usted ponen un Minion acá en serio ah recolector ok opción de nomblar que hizo mi compa tranquilo bro tranquilo que estás haciendo con tu vida no me tiras las cosas vinculado al cofre a ver ahí ahí esperá 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 mejorar ¿cómo lo vinculo? ¿cómo lo vinculo chat? ah ok ok va 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 vendedor ah este es ok otra vez ah que no tengo plata para comprar porque no puedo comprar en la tolva dice a ver esperá en la tolva ¿cómo en la tolva bro? pero no me puedo comprar el gozo ¿por qué? Minion el mantenimiento ¿por qué el mantenimiento? el cazador yo le voy a me compré un rango si brother me alegro brother me alegro brother te llegó te llegó el rango brother bien mira tus interfazes de Minion y entenderás lo que se hace dice a ver las Minion te puede ayudar en cosas a ver ¿cómo que te ayude? el iam brother ¿qué pasa brother? no entiendo chat no entiendo loco de verdad no entiendo encima no sé por qué no deja comprar el vendedor ¿por qué? pescador vale el dinero bueno a ver vamos a hacer una cosa recolector ah los tengo que poner ok ya entiendo supongo que los Minion los puedo poner acá ¿no? acá ¿no? hola a ver no compa ¿qué hace? ok está bueno este Minion te agarra todo loco aceptar tp tp acept acepta y tapra entonces supongo que tengo que hacer esto ya sé lo que va a hacer ya me voy a ver un bloquecito de esto voy a tapar esto ahí listo a la madre brother ahí está no chat así chat chat confírmame lol no lo puedo creer loco ya tenemos los Minions loco bien loco los Minions son los más importantes los Minions te dan te agarra todas las cosas ok tenemos aquí este recolector ¿verdad? man tp ahí los hay subí la chat el capo que hace o sea que esto se llena más rápido ¿no? oh sí bien bien loco bien oh espera que vamos a arreglar esto o sea esperen que se me acabó la música no sé qué pasó con la música ahí estamos hermano dale click derecho al Minion dale la tolva click derecho ah ok 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 no pero que caiga así me gusta ¿sabes por qué me gusta que caiga así? porque caen todas las tolvas en cambio la otra esto ves explota y cae aquí me gusta me gusta me gusta nada más que bueno acá se llena ahí está ¿ves? yo creo que está bien así nada más que lo voy a mejorar un poco voy a comprar otro barra Minions che se la quedó ah no Minions ahí me voy a comprar recolector aquí ahí estamos vamos a poner a ver otro bloque ahí estamos listo ahí está brother ahí está lo que toca ahora es quedarse aficar a ganar plata me podré me podrías hacer TP ¿a dónde? TP a mí barra S y GNN barra S perms y GNN ahí estamos barra S invite invite y GNN y GNN uy amigo esto es un desastre ah pero es un forro el que hizo esto loco ok ah muerte sabes que cuando los generadores esto estas cosas yo les doy a vender y se me los vende guacho ¿cómo así? yo no sabía que esto se puede vender loco esto me voy a sacar voy a sacar toda el agua loco la verga ahí estamos vamos a arreglar la isla loco ah bueno brother no me conté loco a ver chat permense barra shop bloques ¿qué acabo de hacer en mi vida? permé chat ahí compramos ahí unos 4 bloques encima lo peor no puedo sacar los generadores de los pibes loco voy a romper esta parte toda la generadora de acá no puedo romper el generador de los pibes que invité loco ese voy voy aguantame sin jaja a mi me vendieron 20 gens vale voy a hacer un generador nuevo loco eso es lo peor de esto loco no puedo hacer encima el que hizo esto horrible guacho no hay foro ni con creativo lo puedo romper ¿por qué? ah ya sé con qué lo puedo romper mira una dos barita barita set cero a casa pete toma gil barra fly ven acá podemos poner unos generadores así no caiga él iba en 200 de quibes mal boludo ok a ver ahí estamos ¿ves? bien ahora sí aquí abajo ¿por qué hay agua? aquí ve bueno esto hay que esperar que alguien a ver el nuevo clan que invite que lo haga me lo voy a vender todo como que no me deja poner ah ya estoy ya tengo lleno ok no dije nada como mal xp bro hola ¿se puede hacer eso? no gracias brother gracias brother no sabía veía el vacío no sabía que era eso gracias brother a ver ¿sabes lo que? muerte me acabo de dar cuenta de esto de que todas las cosas los libros estos no casi nunca funcionan aumenta el Dying Figo de Summit Swear nunca funcionan las espadas loco nunca funcionan nunca funciona loco comprar los verdes pendejo provee a partida de efectos de sonido word nunca funciona loco funcionó por fin la concha su madre tienes que aumentar el porcentaje de éxito comprando un polo mágico helmet tolls ¿qué son tolls? botas no me acuerdo que son tolls helmet no es pechera es war pico tolls funcionó proporción de un helmet ah ya lo tengo ok a ver misión del día de hoy entonces vamos a hacer esto barra is granja de experiencia loco granja de experiencia mira monedas bonitas llaves no me sirve para nada la verdad a ver si por acá tengo shulkers spawner acá está barra war cajas vamos a ver que me toca dale dale me sirve una a ver que me toca dale dale me tocó de arañas mira aquí me tocó de esqueletos a ver gol uh bien hacemos esto barra león león quieres ver mi granja de experiencia dale a ver como es tu nick brother metep a ti metep a ti para que farmé experiencia a ver voy a vender estos bloques tiramos esto ya never me va a hacer la granja entonces ah broder alta mina broder mira así quiero una granja yo loco de escozo bro arreglala bro tan dañada brother sigo van dice que pica creo que te bané porque me mostré tu al wither grande donde está el wither aquí está no si son wither para coso puedo venir puedes venir si brother obvio ay donde se farme a compa esto a la madre no lol granja de experiencia gracias brother pero me da ni acá esto brother ahora si me dio bien como cuatro horas al día dice no brother esto no me da nada brother los que dan los marranos en que isla está estoy en isla de este puerco que hace acá de xp xp quiero barra c ok a ver vale como como compro polvo mágico muertes como alto ahí así es una riel compa como compro el polvo ese barra spawn a ver recompensas a ver mis recompensas yo tengo rango brother gracias mis recompensas dispensas no vendí mis llaves no vendí mis llaves no mis llaves brother vendí mis llaves brother que asco ok pueden cobrar mochila y misiones terracota gris son tanchetas esas subastas spawner de endermans barra spawner de endermans donde esta endermans no se quien me dio plata te sirven 5 spawner compre 5 spawner de endermans para la cosa mejor me voy a mi isla vale donde vamos a hacer la granja de experiencia brother promete la isla capo ahí estamos tengo 250 experiencias loco que me dio barra c a ver ultimate no me llegue a tocar suerte loco borde juego a ver me me tocó que libro posede dispararse a los enemigos ganar guapo alta poronga brother a ver vamos a ver este armor posible de absorber el daño oh se lo absorbió bien chat como como se craftea una ballesta chat quiero una ballesta pero no se como se consigue una ballesta o no hay ballesta ah ya está amigo tan cara está la ballesta loco amigo carrero de mierda la verdad regalarte plata dice no se que me regalo tanta plata guacho gracias gracias a ver esto como va esto yo sé pero yo tengo aquí un chabón en el clan que me está vendiendo toda la concha suma de la verdad voy a guardar otra deo la odio está baratísima no sé craftear la loca ok a ver vamos una cosa vamos a apertar la esto que me pueden pedir arco madera palos como me puede como se creaste una ballesta loco que necesito a la ballesta es verdad sale más barato loco de verdad como se creaste una ballesta loco a ver vamos a buscar en google como se craftea una ballesta una ballesta no ballesta ah era como el ara que tara a ver es que no sé dos ganchos de hilo dos palos en hierro ok dos palos en hierro a ver dos palos barra war minería a ver barra fly ok vamos a hacer ahora vamos a formar el hierro todo legal loco ahí lo quise decir oh brother gracias no sé quién lo dio pero gracias barra ahí es un hierro tres palos ok hilo donde vi loco recién hilo barra shop vamos a comprar hilo entonces necesito dos una dos y ahora necesito un gancho el gancho se cocina chat ¿cómo se hace un gancho el imán cero de invitación? ah me falta ok me falta un bloque ok va va ahí 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 estamos loco entonces la ballesta es ahí ahí me faltan palos la concha la madre ahí estamos ¿qué me faltaría? ok eh espera era ahí era ahí ahí y ahora me falta el hierro la puta madre loco ahí estamos hierro ahí listo brother a casa hill ballesta lista loco ahora pum arco ok no sé qué será eso bueno vamos a hacer una cosa no sé para qué me hice la ballesta entonces pensé que era el pedo loco en realidad si me le hice el pedo pero bueno vamos a hacer esto vamos a guardar ahí 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 ballesta y voy a abrir mis llaves a ver que me toco guard cajas lol común una ok a ver no me da el taporonga esto eso son herramientas ok kkkk kkk y bueno la común me deben dar acá más acá la legendaria a ver que me da la legendaria no existe la legendaria genia ok bro haré como que no pegaste raro ya va a raíz hierro dos palos vale tranquilo ya está ya está ya está me voy a guardar la balleta porque la verdad quiero tener la balleta loco pero bueno vamos a ver bien bien loco ¿dónde está la granja? ah never se está haciendo la granja re contra bien loco bien bro bien bien what the fuck shit bro where you toy? chat quiero saber ah saben lo que voy a hacer ah ok barra guard barra voz en que voz decía en hidra bien bien loco bien hacemos esto este este mira y a mi me va a pegar el puerco eh ¿por qué no lo puedo pegar? ay justo a mi en serio ah no se puede poner la daña aquí ok che ¿por qué no se puede pegar acá a muerte ahora? ¿qué pasó? se quita el PP porque hay muchos les cae conexión ok si bien 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 había un pibe que reportó que se le cayó el internet y murió y perdió su cosa y yo le dije que esa culpa es de él no del servidor bueno parece que lo supo entender top 4 hay otro ok vamos estas jefes te dan cosas tan buenas me gustan bien no se si le estoy pegando pero vamos a intentar pegarle bien bien brother voy a agarrar esto que lo hice yo ahí estamos tiramos barraíz ay ay eh barraíz dije ahí estamos y ahí estamos perfecto brother chavecitas necesitamos dice todos los bosses aparecen en el mismo lugar el Ivan solo por un warbox todos salen en el mismo ah ok bien bien se quitó el PP porque se nos vea la gasola ¿qué onda? vengan ¿cómo está mi rey? bienvenido al streaming brother ¿cómo estás brother? chat ya comprado sus minions chat oh bien oh bien che tengo 140 billones loco a ver vamos a mejorar acá vamos a mejorar esto para que 1, 2, 3 porque ganemos más supongo ¿no? a ver si mi equipo se queda fecado un momento ah me quedé sin plata no me quedé amigo no me puede creer que me gasté me gasté 140 billones loco chat espero que valga la pena loco espero que valga la pena gastar todo esa plata barra c bueno voy a farmear barra barra spawn voy a farmear experiencia quiero conseguir encantamientos buenos para la espada y la armadura ya que eso me va a ayudar a pues no sé cuando hagamos pvp cosas así el que me quiera vender eso mentira bro barra fly hacemos la táctica de volar rápido ahí estamos ya dieron el rango sí dimos uno recién pero creo que el rango permanente lo voy a sortear cuando hagamos evento con muerte el miedo dos rangos para sortear pero lo voy a dar cuando hagamos un evento chat quien me da su experiencia loco chat quien me vende su experiencia chat me dieron plata gracias me están dando plata o que mierda chat amigos mira ¿qué? ¿desde cuándo gano tanto dinero loco? a ver me va a dar experiencia a ver a ver experiencia brother acepto brother no tengo para darte nada brother te doy un peso brother te sirve un peso brother chat miren mi plata yo tengo 50 niveles ¿te sirven? me sirve bro me sirve chat miren como consigo plata solamente farmeando acá loco no amigo está loco esto ¿no? miren la plata que consigo miren miren gano más que en la isla loco ¿qué onda? a la mierda miren el link es Goku Goku ¿cuántas jugabas aquí? ok a ver hola madre jodeme que esto es nivel 400 ¿no? ah no te lo creo brother gracias no amigo ¿qué me compro? me voy a comprar de 120 nomás voy a comprar este 120 120 120 me conformo con el 120 me quedo con el 120 120 120 120 120 120 120 120 gracias bro por tus 400 400 experiencia brother muchas gracias brother a ver barra c 120 120 a ver a ver que me toca algo bueno algo bueno me tiene que tocar para poder usarlo a ver armor dice te da la oportunidad de tratar la debilidad ok me funcionó bien dice congelatura ok no me funcionó sword probar de causar ceguera no me funcionó salir a disparar botas tampoco me funcionó sword axe no me funcionó pickaxe ah bueno tridente no pickaxe tampoco me deja armor oh me dejó no sé que era chest play chest play que es chest play bueno me deja sword race no me dejó sword tampoco tampoco boss tengo flish sword tampoco bot si bien no no sword porque las espadas no me funcionan loco bien no me dejó es que toca a ver antima de mono bodo no sé qué y la espada no tiene nada loco chat miren la plata que consigo farmeando acá loco consigo mucha plata en esto loco creo que está medio cheto loco esto consigo muchos billones loco acá encontré un secreto loco que está loco mirá puedo la plata que consigo loco ha recibido 135 gracias será por mi asada que la tengo al máximo ha recibido al monedero mirá 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 millonario loco me acabo de encontrar un secreto de cómo ser millonario loco acá me encontré un secreto loco no sé si soy yo esto es un un bug pero bueno vamos a aprovechar loco aprovecharlo yo no tengo amigasada al máximo quiero recordarles que tengo amigasada al máximo que capaz que por eso consigo tanta plata si me deben comprogramos entre la perma mira power ya que hiciste eso si compras rango te obviamente te un banea así que bueno amigo 200 billones loco elivante si me sirve bro me sirve me sirve obvio que me sirve brother de comprando un rango te des banean exactamente brother cualquier rango que compres te un banean brother cualquier rango no importa que sea el más cheto pero si compras el cheto mejor todavía hola 6 bien en el directo bro como estás bien en el directo yo tengo dos mesires bro si me las quieres donar mándame trade brother si me las quieren donar mándame trade y yo pues ahí estamos mandarme trade que me quiera dar su experiencia voy a poner más telaraña así para poder coso a ver aceptamos te voy a dar una telaraña vamos brother gracias por sus experiencias guacho me sirve una banda loco ese es no premio si brother obvio exclamación ip si quieres gracias por sus experiencias loco me sirve una banda loco gracias muchas gracias loco hola soy tu fan gracias brother yo también soy tu fan brother chat mira la plata que estoy consiguiendo loco no puedo creerlo loco chat alguien me confirma si esto es normal conseguir tanta plata solamente farmeando acá me confirman eso alguien me confirma esto por favor es normal que estoy consiguiendo billona de plata por farmear esto yo creo que no es normal esto loco mira la plata si en serio es normal pero aunque no sé yo creo que no yo creo que tampoco porque no puedo estar ganando tanta plata sin usar los generadores ganó más plata veniendo aquí a que cuando con los generadores no sé si me explico estoy ganando más plata acá que yendo a jugar con los generadores hacia farmear con los generadores vendes venderme esencias cuántas esencias quieres brother cuántas cuántas ahí lo nerfeo no 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 bueno voy a aprovechar rápido brotherhood ya tengo video bro ya tengo video aprovecho de un bu jejeje loco no loco bien loco yo voy a aprovechar a farmearlo ahora no pero debe ser por mi asada a muerte la tengo al máximo mira todas las cosas que tiene yo la mejoré cuando estaba barata a la asada de la mejoré a nivel máximo casi nada más que si voy ahora lo van a nerfear pero de la guanta un 60 y voy ok vamos rápido vamos 400 millones estoy consiguiendo loco bien loco bien hola andres como estas adrian gracias por la follow bro bienvenido en el directo regalame un millón de esencia no vende todo es plata todo dinero billucha dólares te lo vendo por ahora que hace nada estamos jugando gente en mi servidor por si quieres conectarte estuvimos jugando voz pp recién en mi servidor estoy esperando con ansia que abramos el nuevo voz pp y el practice cuánto un millón de esencia cuánto me das cuánto me ofreces ofrecen cuánto me ven dos millón de esencia cuánto me ofreces cuánto me ofrecen dígame cuánto me ofrecen billonado me imagino que me van a dar millones billones ya entro papo the one two three four five brother no ya lo nerfeaste madre de muerte la concha de tu madre lo nerfeaste muerte aqua qué forro no eso si la chistean ahí se banean la gente la gente que la chistea la banean no chala nerfearon loco no qué forro loco pa qué mierda hablo loco la concha de tu madre loco bien vámonos vámonos ya está ya conseguí mirá cuánto conseguí 400 y de plata loco bien loco bien me sirve me sirve me sirve esmeralda que me puedo farmear acá en esmeralda loco a ver dónde está la liana aquí vale barra guarda vos vale vamos vale si algo lo empujó tan lejos la verga no creo que solo se empuja bien es un central loco es un central loco un central creo que está bien está bien un central loco a la madre a la madre brother vamos chat les comento una cosa si te vieron que les comenté que vamos a abrir un box pp nuevo bueno el box pp que vamos a abrir no tiene cooldown de pp así que va a ser un estilo knockbox el pp vale los aldeanos van a ser como un hola negrazo como estás vale el pp eh eh tanta vida tienen desgraciáon mirá los compas tienen buenas espadas y no le quita nada imagínense siempre robando ideas dice no no pará bro pará ni que fuera que no creó el pp la concha a tu madre. El PP es normal. Nosotros ponemos el PP que queramos, loco. Hola, Lex, ¿cómo estás? Vamos, morite, brother. ¿Pero cuántos jefes quieres poner, gato? Le pusiste más vida a este jefe, brother, y no va a dar la misma recompensa, brother. ¿Really? Encima tengo el coso. Qué buen ser el efecto que hago. Está bueno, bro. Está bueno. Obvio, brother. Obvio, brother. Dale, muérete a la verga, brother. Muérete a la verga, brother. Se petó. ¡Ay, no mames! Dos guarden. Tres jefes ahí, loco. Tres jefes ahí, guacho. Me explica cómo se juega de esa medida. Es como un skyblock, prison y... Y no sé qué más explicarte, la verdad. Top 1, por lo menos. ¡Caro! ¡Ay, no! ¡Mi espada, mi espada! ¡Eh, ladrón! Creo que se me acabó la poción de esfuerzo, pero bueno. Muérete, brother. ¡Chad! ¡Sale parkour por 100 billones de plata, loco! ¡Sale un parkour por 100 billones de pesos al ganador, loco! Yo creo que sí estaría bueno un eventito ahí de por 100 billones, loco. ¡Bien, loco! ¿Y el otro, compa? ¡Ah, allá está mi otro, compa, brother! Tendré una poción de fuerza por acá no tengo ni para mí, brother. Me sobra una espada obsidiana con filo 45. ¡Uf! Me sirve, brother. Si me la quieras regalar. Me sirve tu espada, brother. Gracias, barraíz. Nos refuimos. Hacemos esto. Hacemos 1, 2, 3. Ok, hacemos esto. Y esto. ¿Pero pelearon a todas? ¿Ah?